Por su lealtad a España y su labor al servicio de la sociedad madrileña, la Comunidad de Madrid concede a título póstumo la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo al Guardia Civil fallecido en acto de servicio en San Agustín de Guadalix, José Antonio Rosa. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!